¡Hola a todos! Hoy os traigo algunas reseñas de los libros que tenía trazados que os pueden interesar muchísimo. Vamos a empezar del tirón con el árbol de las cerezas de Paola Peretti. Este libro me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo al 100% desde un principio, antes incluso de deciros nada de por qué me ha gustado. Creo que es un libro que se encuentra a la altura de Memorias de un amigo imaginario, que ya os lo he recomendado varias veces, y que debe ser un libro obligatorio de lectura prácticamente. Es cierto de que no creo en la obligación de leer libros, ya que no siempre estamos preparados para los libros que nos dicen que debemos leer, y si nos pilla en un momento que no es el adecuado no lo vamos a disfrutar, y si no lo disfrutamos es para nada el libro. Pero este libro en concreto creo que os puede encantar, y os voy a contar un poquito acerca de esta obra. El libro trata acerca de una niña de 9 años que se llama Mafalda y que tiene un gato. A priori la premisa parece muy sencilla. Lo realmente interesante de esta obra es que Mafalda tiene una enfermedad degenerativa en los ojos y poco a poco se está quedando ciega. Y hay, frente a su colegio, un cerezo. De ahí viene el título del libro. Y Mafalda cada vez cuenta los pasos que tarda en llegar al árbol desde que lo empieza a ver, porque cada vez ve peor. La obra en sí trata acerca de la aceptación que tiene que pasar la niña, acerca de lo que va a ocurrir y de cómo tendrá que enfrentarse a todas las dificultades que esto le va a traer. Está narrada en un lenguaje muy sencillo, intimista, muy dulce, preciosísimo, que nos va a transportar completamente a las situaciones que pasa esta niña. Todas las cosas que ocurren son cosas que le podría pasar a un niño cualquiera, salvo por la peculiaridad de la enfermedad que tiene esta pequeña protagonista. Trata todo con una delicadeza y una dulzura preciosa. Además hay un personaje que está muy bien construido y que nos va a acompañar a lo largo de toda la historia, que es Estela, una mujer muy fuerte y muy bien narrada. En este libro podemos ver dos puntos muy grandes acerca del crecimiento cuando es niña, cuando es adulta. En un único tiempo no estamos hablando de que ambos estén contados por el mismo personaje, sino que tenemos a Mafalda como la niña y a Estela como la adulta. Y vamos a poder ver el tránsito de Mafalda desde esa niñez con nueve añitos hasta su adultez, que seguirá siendo con la edad que tiene, porque no necesitas crecer en edad para madurar. Y en este libro precisamente lo que estamos viendo es la maduración y esa manera en la que puedes aceptar esas situaciones y que no todo está perdido aunque se pierda la visión o se pierdan otras cosas o nos encontremos con otras situaciones que nos puedan suponer un moro. El libro me parece muy bonito y os lo recomiendo al 100%. Creo que es un libro que se puede leer a partir de que se es bastante joven. Quizás la adolescencia, quizás más pequeños no porque hay algunas cosas que no entenderían, pero a partir de la adolescencia se puede leer y siendo adultos también lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo personalmente lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho y os lo recomiendo sin lugar a dudas. Recordad, El árbol de las cerezas de Paola Peretti. Una novela realmente deliciosa y que se encuentra actualmente ya en mi top 10 de novelas y os la voy a recomendar más de una vez porque creo que vale muchísimo la pena. Es un gran descubrimiento y también esta autora en sí es un gran descubrimiento. Me la tengo apuntada para leer más cosas suyas porque quiero ver cómo trata otras situaciones. Vamos con otro libro más. En este caso se trata de La quinta víctima de J.D. Barker. Es la segunda parte de El cuarto mono. Como habremos visto en el libro anterior, voy a hacer un pequeño spoiler, así que alerta spoiler, os avisaré cuando termine. En el libro anterior nos habíamos encontrado ante el caso de Anson Villot, el asesino que mandaba partes del cuerpo de sus víctimas por correo para un poco eximir los pecados de las otras personas. Después de todas esas situaciones nefastas en las que se encontró el protagonista, el agente Porter lo han suspendido. Y aquí es donde empieza la novela de la que venimos en cuestión. Fin de spoiler. En este caso nos encontramos con una serie de secuestros, los cuales se van encadenando. La novela empieza cuando encuentran a una chica que ha desaparecido hace unas semanas congelada bajo un lago con las ropas de otra chica que está desaparecida. Y a partir de ahí vamos a tener toda la complicación que trae la trama. Nuevamente tendremos al agente Porter persiguiendo a este asesino y a la vez estará persiguiendo al asesino del primer libro y estará intentando indagar en su pasado. Veremos avanzar en paralelo el caso del secuestro de Dor y asesino del agua salada y al lavar iremos viendo como el pasado del asesino del primer libro, del cuarto mono, se va desarrollando cada vez más. Con este libro tengo sentimientos de encontrados. El cuarto mono es un libro que me gustó muchísimo, pero en este libro noto que hay elementos repetidos del cuarto mono, cosa que no termina de cuajar. La manera en la que están metidos en este libro no me termina de calar. Noto que la estructura nuevamente se repite, cosa que es normal siendo el mismo escritor y además siendo la misma saga y el mismo personaje protagonista, pero aparte de la estructura repetida encuentro que hay algunos detalles que faltan por definir y afinar. El caso actual de la quinta víctima me parece mucho más interesante y mucho más entretenido que el caso del cuarto mono, así que por esta parte tenemos un punto positivo en el libro. Pero ya os digo, la estructura se repite un poco y se hace ligeramente predecible, pero aparte de eso me parece un libro muy entretenido y bastante aceptable. Recordemos que la quinta víctima es la segunda parte del cuarto mono, así que tendremos que haber leído primero el cuarto mono y aquí no hay tutía porque se continúan tal cual y si leemos la quinta víctima primero nos vamos a spoilear del cuarto mono. Así que nada, tenéis que leer primero el cuarto mono, que es un libro bastante bueno, muy entretenido y luego la quinta víctima que es una novela policial muy divertida y que mantiene los estándares de novela policial actual en el mercado. Y tras esto voy a haceros la reseña de una novela llamada Tiempo Muerto de Margarita García Roballo. Esta novela, tal cual nos lo dice el título, es lo que promete. Es Tiempo Muerto, es un libro tremendamente lento con un planteamiento muy interesante que es narrarnos lo que ocurre en ese estado de confort que a veces se da en las parejas. Una pareja que en su momento tuvo su momento de pasión, se enamoraron, estaban juntos y ahora están juntos por comodidad. ¿Cómo avanza el tiempo lentamente y cómo todas las situaciones se van masticando de manera lenta, tediosa, cómo los personajes no ven salida? El libro en sí es una depresión y el libro en sí es agobiante y nos transmite perfectamente bien esa situación de no ser capaz de salir de la zona de confort. No es un libro para leer en cualquier momento, no es lectura ligera a pesar de que lo pueda parecer. Se hace muy pesado y como te coge con el ánimo bajo te va a hundir y no vas a ser capaz de terminarlo porque es un libro lento, repetitivo, que va avanzando a unos pasos muy muy a trompicones y que le cuesta en sí llegar a su culmen y le cuesta sobre todo llegar a su final. Es una lectura recomendable si lo que buscáis es justamente eso, leer el tiempo muerto. El título viene perfecto, tiene clavado para la historia, pero si lo que buscáis es algo más alegre, más llevadero y algo ligero no es recomendable en absoluto. Definitivamente este libro consigue lo que busca, pero a pesar de ello no lo puedo poner en el top de lecturas y ni siquiera puedo recomendarlo. Es una lectura que no es para todo el mundo. Si lo que buscáis es eso, es perfecto para vosotros. Si lo que buscáis es algo más alegre, no os lo recomiendo. Y eso es todo por ahora. Estos tres libros creo que son bastante interesantes. Ya os digo, el primero de todos, El árbol de las cerezas, es un libro que os recomiendo al 100%. A mí me encantó y que lo volveré a leer en un futuro, igual que he leído más de una vez Memorias de un amigo imaginario. La quinta víctima, ya os digo, es bastante entretenida. Me gusta en general este autor, a pesar de que se repite un poco en las estructuras y se repite un poquito en los elementos. Me gusta el planteamiento de misterios que hace, el planteamiento de crímenes, son bastante curiosos. No voy a decir originales porque seguro que en algún libro ya hemos visto algo similar, porque es muy difícil crear cosas nuevas, pero son como pocos muy curiosos y muy entretenidos. Así que me gusta. Y además la manera que tiene de narrar las situaciones y la manera que tiene de narrar los personajes me resulta muy interesante y muy atractiva. Así que sin lugar a dudas, J.D. Barker, os lo recomiendo. Y por último, Tiempo Muerto, no os lo puedo recomendar para nada. Ya os he dicho, me parece que es un libro muy lento y muy tedioso. Así que eso ha sido todo por ahora. Nos vemos pronto con más reseñas. Tengo muchos libros y he vuelto a leer. Así que pronto tendremos libros nuevos de los que estoy leyendo actualmente y os podré traer algunas cositas suculentas nuevas de este año y que os pueden interesar muchísimo. Nos vemos pronto. Leed mucho. Adiós. Adiós.